Hola, el 78% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas, si te suscribes tendrás suerte de por vida. Ay, me caigo. Abro hilo de cómo nos vetaron a mi familia y a mí del puesto de taquitos. Esta trágica historia ocurrió en el bello tiempo, de cuando yo tenía 12 años de edad, estaba chiquita y medio pendeja, a diferencia de mis 3 hermanos mayores, que ellos estaban grandes y más pendejos que yo. Todos los sábados íbamos a unos tacos, que estaban en una colonia vecina y comíamos allí, cabe aclarar que esos tacos no sabían ricos, e íbamos allí porque estaban baratukis. Llévele, llévele sus ricos tacos de su aperro. Oiga, estos tacos saben un poco extraños. Total que ese sábado íbamos llegando a los taquitos, yo como nunca tenía un chingo de hambre, que hasta el olor de los tacos hacía que quisiera comer ya. Mis dos hermanas, mi mamita y yo fuimos a apartar una mesa, mientras mi hermano y mi papá iban a pedir los taquitos para todos. Todo estaba tranquilo y el lugar estaba vacío, como dije antes, los pinches tacos estaban bien feos, y allí solo iban personas con familia numerosa como la de nosotros. Mientras que hablábamos, dos parejitas llegaron a los taquitos, y se sentaron justo al lado de nuestra mesa, nadie le prestó atención esto y cada loco siguió con su tema. Al cabo de diez minutos escuché como los individuos de la mesa de al lado, se comenzaron a quejar que hablábamos muy fuerte y éramos muy escandalosos, a lo que me empute, si tanto les molestaba había un chingo de espacio donde podían estar, pero no dije nada porque en ese tiempo yo era bien educada. A diferencia de ahora que soy un desmadre jeje. Decidimos ignorarlos y seguir con nuestra plática mientras llegaban los taquitos, quince perros minutos y no habían llegado, y pues nos estábamos impacientando porque no había nadie y se estaban tardando un chingo. Los morros no se callaban y nos lanzaban indirectas sobre que éramos muy escandalosos. ¿Estamos en una taquería o en una tienda de cotorros? Mi hermana mayor, toda cagada ante eso, y que la comida no llegaba, alzó más la voz, casi gritando, solo para hacer cagar más a los vatos, y mis otros dos hermanos le siguieron la corriente. Familia, traten de callar a estos tipos, ustedes no se van a dejar intimidar por nadie, yo por lo mientras voy a checar porque los tacos se están tardando. Cuando mi papá se fue comenzamos a platicar otra vez en tono normal, no había pasado ni cinco minutos, cuando uno de los chavos se levanta de su mesa y va para el puesto, mientras que otro chavo se acerca a nosotros con cara de mamón. Pueden callarse, estamos tratando de comer. Mi mamá se enojó, pero trató de controlarse. No sabía que el estar de metiche en las pláticas de otros te impidiera comer. Todos nos quedamos callados con esto, cuando la verdad nos estábamos cagando de risa. Ja 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 ja, el morro todo amputado nos comenzó a gritar y decir pendeja de media, mis hermanos se cagaron y comenzaron a gritarle, mientras yo, como toda niña de 12 años estaba toda asustada y solo podía pensar en los taquitos y porque mi papá se estaba tardando. No mames, pinche morro de 25 años y te metes con una señora de 40 y unos niños menores de edad, mira, mi niña está toda asustada por tu culpa. Hombre malo, no le grites a mi mamita, justo cuando el morro le iba a responder a mi mamá, se escucha la voz de mi papá todo cagado. Todos volteamos y vimos como mi papito se estaba queriendo agarrar a madrazos con el otro vato. Resulta que cuando mi papá fue a checar los tacos, el otro morro se acercó con los empleados para reportarnos por hacer mucho ruido. Oiga, la familia que está sentada en la mesa del fondo no nos deja comer en paz, yo estoy pagando un servicio, así que exijo que callen a esa bola de escandalosos. Oye tú, no le digas así a mi familia, no es mi culpa que a ti te moleste comer con ruido. Es la verdad, su familia es muy castrosa. Ya sacaste boleto. Mi mamá llegó y apartó a mi papá, quien estaba bien emputado, mientras que mis hermanas se seguían agarrando a palabras con el vato y las novias, y yo sentada en la mesa pensando, chin, ya no voy a comer mis taquitos. Total, para no hacerles ya más largo el cuento los empleados nos callaron a todos, le dieron sus tacos a los morros, y a nosotros nos regañaron por andar de argenderos. Mi mamá se cagó más y le dijo de palabras a los empleados, estos obvios se enojaron y nos dijeron que nos fuéramos y que nunca más nos paremos allí. Hasta la fecha pasamos por los tacos, y como son las mismas personas, se nos quedan viendo enojados por ese día jajaja. Moraleja, no te pelees en un puerto de tacos, o no vas a comer. Moraleja, no te pelees en un puerto de tacos. Moraleja, no te pelees en un puerto de tacos.